En el Congreso, temas como una ley de reconciliación, la discusión del tema de las pensiones y la comisión de antejuicio contra el diputado Norman Quijano han pasado a segundo plano y los esfuerzos se han centrado en interpelar a los titulares de ANDA y el Ministerio de Salud. Es culpa mía, eso quieren que yo diga, miren, este problema es de años. El trabajo en las comisiones legislativas sigue detenido. Quijano lo reconoce y aprovecha para cuestionar al fiscal Raúl Melara sobre el actuar en su caso. Lo digo con toda claridad, no confío en el fiscal general de la República porque no tengo plena confianza en la justicia de mi país. A mí me están sometiendo a un antejuicio por una decisión de casa presidencial donde el fiscal lastimosamente se ha prestado para esta conjura. Lastimosamente el fiscal no ha tenido la interesa de enfrentar esta situación y decir aquí no hay lugar. Quedan pocos días para que caduque el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional para que una nueva ley de reconciliación pueda ser aprobada. Algunos parlamentarios son optimistas sobre cumplir los plazos. La ley se está trabajando, está el equipo trabajando para tener la lista y leerla en el pleno, Dios quiera, la próxima semana, enviarla directamente a la Sala de lo Constitucional. ¿A tiempo? Estamos a tiempo, no más prórroga de la prórroga por la prórroga, prórroga, como decía Chespirito, ya esa es una irresponsabilidad en la que no podemos caer. Pero Juan José Martel no ve un panorama alentador para aprobarla. Pero a lo mejor nos podríamos pasar unos días después del plazo, pero con el compromiso de tener una buena ley. No digo que sea lo conveniente, pero es la realidad a partir de lo que estoy viendo. Durante la interpelación los funcionarios de gobierno también recalcaron la necesidad de avanzar en la ley general de aguas para garantizar un buen servicio a la población. El próximo jueves es la sesión plenaria ordinaria después del juicio político en contra de los funcionarios que podría ser de corta duración por la carencia de dictámenes que se originan en las comisiones. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.